Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver algo muy interesante chicos, que ustedes ya lo habrán visto en química también, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la física. Acá en mi mano tengo un clip de papel, que obviamente es más denso que el agua, ¿sí? Así que si yo lo tiro, se va a hundir, principio de Arquímedes, ¿correcto? Porque es más denso que el agua. Ahora, si yo el clip lo pongo con mucho cuidado sobre un papel, y dejo que se hunda el papel, ¿sí? Con este me voy a ayudar a que se hunda el papel, voy a empujarlo para que se hunda, y ahí se va hundiendo, y se hundió. Y el clip, sin embargo, flota en el agua. ¿Lo ven? Miren, hasta lo puedo ver. ¿Lo ven cómo flota? Pero sí es más denso que el agua. ¿Cómo puede ser que flote? No es una pregunta retórica, Lautaro, no me la contesten. Ese es el tema que vamos a ver ahora. No sé si ustedes alcanzan a ver, por el ángulo de la cámara, cómo el agua se dobla alrededor del clip. ¿Se alcanza a percibir eso o no? No. Sí, profe, sí se ve. ¿Lo ven cómo se mueve el clip? Bien. Sí, profe, se ve perfecto. Va por lo menos. Muy bien. Muchas gracias. Uy, alguien entró y yo estoy compartiendo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Justamente esto que les estaba mencionando, o sea, el clip, si se pone con cuidado, flota en el agua. También hay pequeños insectos que pueden caminar sobre la superficie del agua. Por ejemplo, miren el de arriba a la derecha. ¿Se ve el video? ¿Eh? Sí, sí se ve. A ver. Profe, ¿eso no tiene que ver con la tensión superficial del agua? Ya vamos a llegar. Fíjense, el agua, nosotros sabemos que los líquidos carecen de forma propia y adoptan la del recipiente que los contiene. Eso nos han enseñado desde la primaria. Sin embargo, una gota de agua sobre una superficie, miren una hoja abajo a la derecha, o una burbuja, adopta una forma muy definida. Exactamente eso se debe a la tensión superficial. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando sumergimos un pincel en el agua. Cuando lo sumergimos un pincel limpio, las cerdas se separan, como cuando está seco, pero al sacarlo quedan unidas. Ahora, los principios y las leyes que hemos estudiado hasta ahora de hidroestática, parecen contradecirse con estas experiencias. ¿Cómo puede ser que tenga un clip que es más denso que el agua y sin embargo flota en el agua? Esto es la tensión superficial y vamos a estudiar este fenómeno. Basándonos en qué? En la bipolaridad de la molécula de agua. Entre dos moléculas de un fluido actúan fuerzas. Ustedes ya lo han visto en química. Esta fuerza, que se llaman fuerzas de Van... Van der Waals. Muy bien. O fuerzas cohesivas son de origen eléctrico. Una de las características es que el alcance es muy pequeño. Es decir, que se desvanece muy rápidamente cuando la distancia entre las moléculas es dos o tres veces su tamaño. Otra característica podríamos decir es que mientras las moléculas no se traslapen, la fuerza es atractiva. En el agua, en el caso particular del agua, como estamos viendo en la imagen, el hecho de que sus átomos tengan distinta electronegatividad hace que esta molécula de geometría angular y con una separación medida de 104 y algo grados se comporte como un dipolo eléctrico con una carga positiva en ambos hidrógenos que se atraen con la carga doble negativa del oxígeno de otras moléculas. Estas fuerzas de atracción son de carácter débil, no son como las de un enlace, pero son más fuertes que las fuerzas de Van der Waals. ¿Y se llaman? ¿Cómo se llaman estas fuerzas? Fuentes de hidrógeno. ¿Sí? Si vemos qué pasa en el seno de un recipiente con un cierto líquido, bien en el centro, las fuerzas de cohesión sobre una molécula son nulas, es decir, se contrarrestan. Pero, ¿qué es lo que pasa con una molécula que se encuentra en la superficie del líquido, acá en esta línea azul más oscura? Para poner una molécula ahí, en ese punto de superficie, hay que realizar un trabajo. ¿Sí? O sea, el hecho de que exista una superficie en un fluido que separa dos medios, esperen que la admito a Elena, el hecho de que exista esta superficie introduce una energía potencial y esta energía es proporcional a la superficie. Por tanto, el trabajo efectuado para colocar esa molécula en la superficie es el diferencial de trabajo igual a sigma por el diferencial A, donde sigma es una constante que depende del fluido y se llama tensión superficial. Y diferencial A es un elemento infinitesimal de superficie, del área. ¿Sí? Bien, ¿se puede medir la tensión superficial? Sí se puede medir. ¿Qué se hace? Para medir la tensión superficial podemos usar un dispositivo consistente, por ejemplo, en un alambre en un, ¿sí? Sobre el que se coloca un alambre movible, que está representado acá arriba, en un líquido. ¿Qué se hace? Si yo lo sumerjo en el líquido y tiro lentamente de este alambre, muy despacito y muy poquito, como para que se quede una película adosada, ¿sí? Puedo medir la fuerza esa F, que es la fuerza justamente de, se equipara con la tensión superficial. Y de ahí puedo deducir el valor de sigma, ¿sí? Es decir, al mover una altura, delta A diferencial H, el trabajo que se realiza va a ser esa fuerza por el diferencial H que yo levanto. ¿Sí? De tal manera que, de la expresión anterior, podemos deducir que la tensión superficial es ese trabajo sobre el área. El área, en este caso, les hice este cuadrito acá a la izquierda para que lo vean, porque en el alambre hay dos láminas de agua, ¿sí? Por lo tanto, la longitud L es el ancho del alambre, lo tengo que multiplicar por la altura, pero lo tengo que multiplicar por dos. Porque son dos películas de agua. Y ahí llego a la expresión de lo que es la tensión superficial. Fuerza sobre dos L. Esta tensión superficial es una magnitud escalar. En el sistema internacional, obviamente, me pueden decir ustedes en qué se mide de la expresión que ahí dice. los escucho. ¿Cómo, profe? ¿Me pueden decir en qué se mide en el sistema internacional la tensión superficial? Kilogramos por segundo cuadrado. ¿Cómo? Kilogramos por segundo cuadrado. No. En el sistema internacional, ¿en qué se mide la fuerza? ¿En Newton? Newton por metro. Y la longitud en metro. Así que será Newton sobre metro la unidad de medida de la tensión superficial. ¿Sí? Ahora, ojo acá, porque después lo vamos a usar a esta fórmula. Este 2L que aparece en la fórmula, acuérdense que es la longitud de la película de agua y que se multiplicaba por dos porque habían dos películas de cada lado del alambre. Una de cada lado del alambre. ¿Se entiende eso? Sí, profe, lo entendemos. Sí, profe, lo entendemos. Gracias, Sofía. La longitud de agua es la longitud del recipiente en ese caso. No del recipiente, sino del alambre que nosotros hicimos acá. ¿Sí? Y se multiplica por dos porque al ser un alambre se forman dos películas de agua, una de cada lado. ¿Está? ¿Y adentro qué quedaría? ¿Un vacío? ¿Entre las dos películas? No, es agua. Son dos películas de agua. No hay vacío. Pero están distinguidas las dos. Ahora, esto es la tensión superficial. Y vamos a ver cómo se comporta la tensión superficial en un fenómeno que ustedes también han estudiado en química y muy importante que es la capilaridad. ¿Sí? Para eso vamos a definir qué vamos a llamar fuerza de adhesión. La fuerza de adhesión es la fuerza entre moléculas de dos sustancias distintas. Por ejemplo, acá puede ser esta en celeste una gota de agua y un vidrio la superficie de abajo. Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos situaciones. Una pequeña cantidad de líquido en contacto con esta superficie sólida y ambos están en contacto con un gas, por ejemplo, el aire. Si la fuerza de adhesión entre el líquido y el sólido es mucho mayor que la fuerza de cohesión entre las moléculas del líquido, entonces el líquido tiende a esparcirse sobre la superficie. En este caso se dice que el líquido moja al sólido, ¿sí? Cuando la fuerza de adhesión es mucho mayor que la fuerza de cohesión molecular. Pero, también puede suceder lo opuesto, es decir, cuando la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adhesión con el sólido, ¿qué es lo que pasa? El líquido tiende a concentrarse adquiriendo la forma de una gota de agua. En ese caso, ¿qué decimos? Que el líquido no moja al sólido. ¿Sí? Entonces, evidentemente, acá vemos que son situaciones distintas y donde queda marcado muy claro el ángulo de contacto entre en una situación como en otra. Como resultado de esta, digamos, lucha, competencia entre fuerzas distintas, como son la adhesión y la cohesión, es que se forma ese ángulo y es bien característico y depende de las sustancias en contacto. Por ejemplo, para el agua y el vidrio es aproximadamente cero. Mientras que, por ejemplo, en el segundo caso podría ser una gota de mercurio, el ángulo es de unos 140 grados. Acá dijimos la fuerza de adhesión menor que la de cohesión. ¿Ven? Acá tienen distintos tipos. en uno moja al recipiente como en el A y en el C no lo moja. Entonces, ¿no se está subiendo a la plataforma? No. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar en conclusión? Yo les puedo preguntar, ¿cuál es la función del detergente al lavar los platos? Segundo sea grafante. ¿Cómo? Que la grasa que es un líquido no polar se disuelva en el agua que es polar porque el detergente tiene más polaridades. Bueno, muy bien. Químicamente me lo podés explicar así. Físicamente te lo puedo explicar diciendo que el aceite y la grasa tienen una alta tensión superficial. Es decir, que sería el caso de esta gota. No moja al plato. El detergente tiene tensioactivos. ¿Qué son los tensioactivos? Son sustancias que emulsionan al aceite bajándole la tensión superficial. Logrando así que el aceite y la grasa moje el plato y pueden ser barridos por fricción. Por ejemplo, cuando le pasamos una esponja. Pero, ¿qué es lo que produce la capilaridad? La capilaridad, perdón, estoy trabado, nosotros lo vemos manifiesto cuando, por ejemplo, sumergimos un tubo que tiene un diámetro muy pequeño en un recipiente con un líquido y ¿qué pasa con el líquido? Asciende por el tubo. Esa es la capilaridad. ¿Correcto? Sí. Lo han visto ustedes en el laboratorio, eso, o lo han visto en el laboratorio virtual hoy en día. y va a seguir subiendo hasta que la tensión superficial esté equilibrada. Ah, ¿hasta dónde va a seguir subiendo? Muy buena pregunta, Luján. Bueno, Nicolás, esa la podemos contestar. O puede descender, porque en el caso del mercurio desciende por el tubo, no asciende. El agua asciende, el mercurio desciende. Esa es la capilaridad. Entonces, vamos a tratar de estudiarlo. Es lo que pasa. Consideremos que tenemos un tubo de un diámetro muy pequeño, 2R, dado que le llamamos R al radio, y que está inmerso verticalmente en un recipiente con un líquido, que tiene una cierta tensión superficial, sigma. El largo de la línea de separación de fases, en este caso, ¿se acuerdan? Recién en el ejemplo del alambre era un rectángulo. Acá, el largo de separación es el perímetro de esta circunferencia. ¿Sí? O sea, 2 pi por radio. Esa es la línea de separación de fases. La fuerza que el líquido ejerce sobre el tubo, que acá está representada por F, forma un ángulo de contacto tita con el tubo. ¿Sí? Si nosotros descomponemos esa fuerza en las direcciones X y a Y, de tal manera que la suma vectorial de Fx y Fy me devuelvan a F, podemos analizarlo mejor. Fíjense qué es lo que pasa. Fx es la fuerza perpendicular o la componente perpendicular de F que ejerce el líquido sobre el tubo. Y por la tercera ley de Newton se contrarresta con la reacción del tubo. Por lo tanto, en la dirección X la fuerza está en equilibrio y la única dirección en que estaría, en que me quedaría una resultante sería en la dirección Y, la FI. Bueno, ¿quién es esta FI? ¿Quién es este FI es, ya lo sabemos, F por coseno de tita del ángulo? ¿Sí? Ahora, nosotros vimos que la tensión superficial era igual a F sobre 2L, pero se acuerdan que ese 2L era la línea de separación de la fase, digamos, ¿sí? En este caso, esa línea dijimos, es el perímetro de esta circunferencia. Perímetro de la circunferencia es igual a 2Pi por radio. 2Pi por radio. Muy bien. Entonces, si yo reemplazo a F, acá, en FI igual a F por coseno, reemplazo a F por tita por el perímetro de separación, me queda sigma por 2Pi por radio por el coseno de tita. ¿Está claro? Esa sería la fuerza que actúa en el sentido vertical. Ahora, nosotros vimos que por capilaridad el líquido asciende por el tubo, pero el ascenso no es indefinido, es decir, llega un momento donde deja de subir. ¿Y a qué se debe que deje de subir? Ya sabemos que sube, evidentemente sube, acá lo vimos vectorialmente, porque la fuerza de tensión superficial F actúa en sentido vertical, porque la componente horizontal se contrarresta con la reacción de la pared de vidrio, así que evidentemente esta fuerza se traduce en una fuerza vertical y por eso el líquido asciende. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Ahora, ¿en algún momento se detiene el ascenso? ¿Por qué se detiene el ascenso? ¿Qué piensan ustedes? Porque la tensión superficial del tubo, o sea, del líquido, va a estar en un equilibrio, o sea, por el mismo peso del líquido. Eso puede estar en un equilibrio con el peso del líquido, bien, Nicolás, exacto. O sea, esta columna de líquido tiene un cierto peso y en algún momento se va a contrarrestar con esta FI y ahí llega al equilibrio y hasta ahí sube. Entonces, yo tengo que considerar quién es ese peso. Bueno, por lo que vimos en hidroestratica, el peso lo podemos, de esa columna de agua la podemos definir como el peso específico por el volumen de esa columna. El peso específico ¿a qué es igual? Densidad por gravedad. Y el volumen es el volumen de un cilindro. ¿Sí? Volumen de un cilindro, se acordarán de ustedes de geometría de secundario, es superficie de la base, que es una circunferencia, en este caso un círculo por la altura, o sea, pi por radio cuadrado por la altura que asciende la columna. Eso me va a dar el volumen de este cilindro que sube. Ahora, quiere decir que el peso de esa columna va a ser densidad por gravedad por pi por r cuadrado por h. este peso y esta fuerza cuando deja de ascender llegan a un equilibrio, es decir, que son iguales en el momento que dejan de ascender. Es decir, que si yo igualo estas dos expresiones y despejo de ahí h, voy a obtener la ley de Juring. que es una expresión que me dice cuánto asciende por un tubo capilar un líquido dependiendo de su tensión superficial y por ende el ángulo que forma con las paredes y curiosamente inversamente proporcional al radio del tubo. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras menor sea el radio mientras más chiquito sea el tubo capilar más va a ascender la altura. ¿Se entiende? Ahora pongamos a prueba la ley de Juring. ¿Qué pasa en el mercurio que dijimos que desciende? Bueno en el mercurio me deja esto el ángulo de contacto dijimos era de 140 grados se acuerdan o sea que es mayor de 90 si el ángulo de contacto es mayor de 90 el coseno de ese ángulo es negativo y por lo tanto me queda una altura negativa es decir que no asciende sino que desciende. O sea que la superficie va a ser convexa. Exactamente ¿Sí? O sea que desciende. Fíjense que la capilaridad es uno de los mecanismos que las plantas usan para elevar la savia ¿Sí? Sin embargo no puede ser el único mecanismo ¿Por qué? Y porque los que transportan los nutrientes en las plantas se llaman silemas y tienen en promedio un radio de 10 a la menos 3 centímetros ¿Sí? Y si nosotros por la ley de Juring esta de acá suponiendo que la savia tomemos que tenga una tensión superficial muy parecida al agua que dijimos que el ángulo de contacto es casi cero grados este coseno me queda coseno de cero uno este saco la altura con la tensión superficial considerando la del agua esto me queda aproximadamente esta cuenta un metro y medio es decir que la savia solo por capilaridad subiría por las plantas hasta un metro y medio nada más pero y las plantas o los árboles que son mucho más altos que un metro y medio como hace para llevar el agua desde las raíces hasta la punta de la última hoja bueno todavía no está determinado hay varias teorías se las comento hay varias teorías que hablan de a qué se debe una es la capilaridad pero no es la única razón por la que asienten si vieron que bonito este tema y miren sigue flotando sigue flotando ahí y se ha hundido ahí se hundió lo toqué rompí la tensión superficial y se hundió bueno les gustó este tema bastante interesante me alegro se los di muy rápido sí sí bueno pero